Buenos días seguidores Hoy es 23 de junio Hoy es el día más largo Bueno, la noche más larga del año Y es el solsticio de verano Y el día de hoy es el mejor momento para recolectar el tomillo Y veis esta pradera de tomillo que tenemos aquí Donde además tenemos muchísimas abejas Que están pecoreando Que son las abejas mías O sea, las abejas de mis cormenas Que aquí es donde van a terminar de sellar Las cormenas cuando termine la época del tomillo Que durará unos 20 días Pues tendrán todos los panales aperculados Y es cuando se cocesará la miel Esto que vemos aquí Es un tomillo 100% natural Donde no hay pesticida Ni hay plagicida Ni hay herbicida Ni hay nada Entonces es un Un tomillo donde podremos disfrutar De todo su esplendor Y su esencia Aquí podéis ver Como están las abejas pecoreando Y esto Es una planta Que además Nos ayuda A limpiar nuestro organismo Yo os recomiendo Que si tenéis la oportunidad De coger ahora En este momento Tomillo silvestre Que os vayáis al campo Y cojáis un poquito Porque tampoco se necesita mucho Con un manojito Que cojáis de tomillo Tenéis bastante Lo ponéis a secar Y lo echáis Cuando hagáis pasta Cuando hagáis carne Cuando hagáis Pizza Cuando tomáis Cualquier comida Que es muy bueno Limpia Todo nuestro organismo Así que os lo recomiendo No dudéis En ir al campo A cosechar Un poquito De tomillo Y aprovechar Porque solo podéis Coer el tomillo En este mes Porque después La flor Caerá Y ya el tomillo Se pondrá color marrón Y lo bueno Es que ustedes Lo llevéis ahora Que está verde Bueno También deciros Desde aquí Que si podéis Que se unáis A mi canal Y así Os tendréis Ventajas Y es muy simple Con una cuota De 2 De 3 O de 6 Euros Podéis estar Informados De todo lo que yo Voy haciendo Y además Os tendréis Algún beneficio Desde aquí También deciros Que si Alguien quiere Que le mande Un ramillete De tomillo Que me escriba Un correo Y se lo mando ¿Vale? Totalmente gratuito Yo no le voy A cobrar nada Por mandarte Un manujito De tomillo Bueno Pues nada Lo dicho Vamos a mantenernos Sanos Que En estos tiempos Que corren No sabemos Que es lo que puede pasar Y ahora viene el verano Y tendremos que cuidarlo Un poquito Venga Un saludo a todos Un saludo a todos No ¿Han?